El sector de la construcción afirma estar en desacuerdo el incremento salarial del 7% que entrará en vigencia en el mes de marzo, ya que consideran que violentaron la ley 625, debido a que los oficiales de la construcción no pueden estar por debajo del salario del ayudante, afirma el sindicalista de dicho sector. O sea, que pasa de 41 a 16, va a pasar prácticamente a 44 Córdobas con 4 centavos. Cualquiera puede decir 7% le van a incrementar, pero en la vida real no es cierto eso. Porque hay la política del impuesto sobre la renta, que el aumento que reciben por un lado los ayudantes, por otro lado se los quitan con el cobro de impuesto. Pero eso nos viene a dar una contradicción también grande a nosotros como sector. Si el primero de marzo los ayudantes amanecen con 44.04, los oficiales de la construcción no pueden estar por debajo de los ayudantes. Porque los oficiales tienen un salario congelado desde el 10 de octubre de 2017 hasta la fecha y no se les ha incrementado salario. Y ellos no pueden estar en 42.59 y los ayudantes en 44.04. De ahí el llamado que nosotros le estamos haciendo a los empresarios. Primero, que se den cuenta que los trabajadores necesitan mejorar sus condiciones económicas. Segundo, que no puede ser posible que lleguemos al primero de marzo, que los ayudantes estén ganando más que los oficiales. Tiene que tomarse una decisión urgente de definir un nuevo salario para los carpinteros, albañiles y armadores del sector construcción. De lo contrario, sería un fenómeno tan grande en este país que nunca se ha visto de que el ayudante va a ganar más que el oficial. Salazar dijo que otra problemática que continúa agobiando al sector son las subcontrataciones. Lo que están empecinados es que todas las horas de construcción se subcontraten. Subcontratistas por todos lados. Entonces, la formalidad del empleo la están rompiendo. Y ellos quieren informalidad, informalidad y informalidad. Y eso está pasando, por ejemplo, en los proyectos que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, quieren paquetear o subcontratar todo lo que es el Estadio de León. En ahí donde ayer estuve, por ejemplo, aquí en el Estadio de Masaya, ahí hay subcontratación y nos hacen ver como que son jefes de cuadrilla, pero la verdad es que hay que subcontratación en vivo. Noticias 12, Darlene Tellez.